Ayer me volví a acordar de ti Cuando me pude atrever a sacar esa caja olvidada Esa caja con tu nombre, que terror me daba abrir Porque sabía que me iba a acordar de ti Ayer me volví a acordar de ti Porque en la caja encontré tantas cosas que eran de nosotros Discos, libros, cuadernos, cartas y una foto de tú y de mí Es de las pocas fotos que teníamos los dos Y quizás eso tenga que ver con lo poco que duró Poco que importa, así es el amor Y ayer me volví a acordar de ti Ayer me volví a acordar de ti Nunca me olvidé de ti Ayer me volví a acordar de ti De nosotros Ayer me volví a acordar de ti Nunca me olvidé de ti Ayer me volví a acordar de ti Ayer me volví a acordar de ti Y yo me pregunto Y yo me pregunto Si acaso ordenando Entre tus recuerdos Aún tú te acuerdas de mí Y ayer me volví a acordar de ti Nunca me volví a acordar de ti Nunca me olvidé de ti Nunca me olvidé de ti Nunca me olvidé de ti De nosotros De nosotros